¡Suscríbete al canal! O sea, ha sido remo con mancuerna, dominadas, que había, si no hacías remo con mesa, barpees, pero todo en Super S3, tres rondas, luego otra ronda que era con, o sea, era jumping jacks, ¿vale? Y luego eran 40 sentadillas con salto. Descansabas un minuto, eso dos minutos, porque hacías los máximos jumping jacks. Descansabas un minuto y hacías zancadas explosivas con salto y cuando hacías las 40, hacías luego barpees directamente, sin flexión si querías. Y luego os dan dos rondas. Descansabas un minuto y volvís a hacer otras dos veces los ejercicios. ¡Hostia! ¡Qué palito! Y tal, pero en media hora... ¡Fua! ¡Nuevísimo, tío! ¡Nuevísimo! Pues lo arrancamos con lo que había dicho y estoy, ¿eh? Mira, este es el proyecto del vídeo que vais a ver. Es un pain solo, ¿eh? Pero es que mirad qué locura llevó. O sea, para que os hagáis a la idea. Esto es lo que os había dicho. Ya está. Madre mía. ¿Cuál es tu idea que es? Por mí arrancas tú, ¿eh? Por mí lo hacemos todo el rato con lo tuyo. Vas haciendo las preguntas donde va dejando la gente. Yo sí que es verdad que como lo grabaré luego para el canal, te presento rápidamente. Bueno, quien no te conozca rápidamente y metemos caña. Hasta las ocho menos dos, ocho menos cinco, para aplaudir. Ok. Pues bueno, quien no conozca a Corbacho, es de los pocos... O sea, mira que las presentaciones normalmente no me las preparo. Pero sinceramente es de los pocos profesionales que hay de deporte y de nutrición que hoy en día que divulga decentemente nutrición en YouTube. Tienes luego dos Instagrams, los cuales muy potentes, de 150 a casi 250k en total. Pero en YouTube te metes y ves cada barbaridad de gente hablando sin ni idea, pues sin ni idea. Y al menos hay el 90% de vídeos que otro se te va la olla. Hay que reconocerlo. Hay algunos que se me va, sí. Que son decentes y con formación detrás. Y eso realmente, en un canal de YouTube casi llegando a los 500.000 o un poquito más, ¿cómo vas? No, está llegando a los 400 ahora. Pues... Ya, pero luego sumaré los 60.000 o 20.000 del otro canal. 40.000 casi. 40.000. Más o menos, pues por ahí. Sí, va a sonar entre los dos. Que encima divulga decentemente. Y divulga sabiduría y formación. Sobre todo en este mundo hoy en día, te ves en YouTube y hay cada charlatán vendemotos de todo. Yo al final, es lo que digo, si no sé de algo, prefiero no hablar. Correcto. Y prefiero informarme bien antes de hablar de algo que no estoy al 100% seguro, porque eso más que al final... Es que eso no vende, tío. No, ya, eso es lo que pasa. Lo que vende es lo que es mágico, lo que supuestamente funciona y beber agua caliente para quitar el coronavirus. Y la cúrcuma y cosas así. Y así pasa, pero bueno. Bueno, bueno, ya se está viendo. Ahora se está viendo con eso, se está viendo que también se decía con el NAC. Se dice con los baos de vapor caliente que hay hasta quemaduras de segundo grado y tal. O sea, es que... Bueno. Es una locura. Que se va a hacer. Lo único que se ha visto es, lo enseñé ayer por historias, que se está viendo que transfusionar el plasma de gente que ha pasado el coronavirus, se está viendo que se recuperan. Porque tiene ya la inmunidad hecha. Correcto, 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 correcto. Pero aún está un poco ahí, pero bueno. La cosa es que no mute, tío, porque si muta... Bueno, dicen que va a mutar realmente, pero que si se encuentra la vacuna, esa vacuna ya podrá limitar el COVID-20, el COVID-21. No, pero dicen que seguro que muta, ¿eh? O sea, que dentro de un año es normal que mute. Pero bueno, dentro de un año realmente tenemos la vacuna. El problema es ahora, que estás colapsado a toda sanidad y encima, bueno. Estás colapsado a todo. La sanidad, la economía, todo. El pandorama está... Estamos parados, tío. Pero bueno, con la paciencia, que no queda otra. Desgraciadamente no queda otra. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, y yo decir a todos los que estéis aquí en el directo, Alex es una persona que sabe un huevo, pero un jodido huevo. Así que si no, seguidle por ahí, por Instagram. En YouTube también está, aunque subes poquitas cosas, ¿no? Por lo que veo, pues yo le sigo por YouTube, pero no sé. Un vídeo cada domingo como mucho. Un vídeo cada domingo, pero la verdad es que son muy interesantes. Son duros, pero son con mucha información. Y eso es lo bueno, que si queréis aprender de verdad, lo tenéis ahí a Alex, así que 100% seguirle. Messi, tío. Pues arrancamos cuando tú mandes. Dale. ¿Vale? Comenzamos... Tendré muchas preguntas raras, pero bueno. A ver, vamos a pre... Vale, venga, esta la vas a contestar tú. Vale. Eh, eh, eh. Yo no soy experto. Dale, 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 dale. Yo voy a contar lo que yo hago, ¿vale? Yo más que un reto post reto de comida, lo que hago es prepararme antes y prepararme después. Lo que hago es al final no generar un déficit y superávit compensándolo de un día, sino de una semana. Ejemplo. Es un poco loco, obviamente los retos de comida no es algo saludable, siempre lo he dicho. Pero yo intento compensar esas calorías a lo largo de la semana. Entonces, ¿qué hago? Si es un reto en el que ha habido mucho hidrato y demás, lo que hago es reducirlo. Al día siguiente aumentar un poquito el cardio a baja intensidad, sobre todo el NID, y aprovechar y hacer entrenamiento tanto el día del reto como los días de después. Así que, bajo mi punto de vista, eso es lo que yo hago. No intento compensarlo en un día sin comer dos días seguidos, como he visto mucha gente, y matándose a cardio, sino que poco a poco intentar compensarlo. Por eso no hago retos todos los días, sino uno a la semana, más o menos. Y algo que destacaría mejor yo es lo que haces tú, que tu movimiento, tu número de pasos durante el día son brutales. Otra persona que no se mueva, obviamente, pues no sea tan beneficioso que se haga esos refit, ¿no? Sí, sí, por eso incluso en casa estoy intentando llegar 20.000 pasos mínimo al día, en casa. O sea, que cuando estoy fuera de casa, 30.000, 40.000, días de reto, paso los 40 veces. ¿Por qué? Porque es algo que no me genera mucho delgaste, pero sí quemo bastante. Claro, no, es que es mucho muy bien. Me peta, tío. Me peta y al día siguiente no me levanto de la cama. No, no, totalmente. Espera, me pido un poco. Un poco de youtuber. Ahí mejor. Bueno, vamos a la siguiente. Correcto. Bueno, esta no es de nutrición, pero bueno. ¿Tú qué crees? Que tú estás ahí viendo bastante... Mira, justamente han dicho hoy... Pedro Sánchez ha dicho que se va a alargar... Que raro será que no se alarga hasta el 29 de abril. No, un mes más. Sí, sí, sí. Y luego el inicial, el miedo que tendremos, todo. Pero lo que dicen de momento, el 29, yo lo veo ahí. Yo siempre lo he dicho, hasta finales de abril y principios mediales de... El ejemplo está, por lo menos, una institución... Yo iba a presentar la tesis doctoral el 29 de este mes. ¿El 27 de este mes? Sí. Y justamente me han dicho que lo posponen dos meses, hasta el 29 de mayo. Con lo cual, ya te lo dicen con ojos. O sea, que yo creo que hasta finales de mayo... A ver, ojalá no. Ya, pero... Y ojalá. Pero es que todo depende. Todo depende de cómo se vaya extendiendo, de cómo esté la gente de concienciado o no esté concienciado. Porque es que al final, como haya unos cuantos inventarios estén fuera, que vayan al supermercado y hagan X cosas, te vas a contagiar. Mira, el otro día me pareció un poco cachondeo, pero el Auronplay, que vio un vídeo haciendo una broma telefónica y a un tío que su mujer, sí, que su mujer echaba bronca porque iba a comprar una cebolla o unas pilas. No, bueno. ¿Cuánta gente habrá como esta? Y esto es que no estás concienciado. Porque el tío dice, no, es que todo va a salir porque todo va a salir. No, no, es que la cosa es que no tienes que salir. Si sales, sale una vez a la semana en la compra, pero no salas cada vez. Claro. Mira, yo que incluso soy de ir a diario a la compra, pero a diario por hacerme más pasos, no lo estoy haciendo. Claro. O sea, yo estoy haciendo compras grandes, lo que me cabe en la nevera, porque la tengo a reventar. Pero es que yo también como mucho y no somos uno, somos dos en casa. Entonces, eso es lo complicado. Pero aún así no voy todos los días. O sea, yo iba todos los días, incluso dos veces, por dar más pasos, tío. Pero ya que te conciencia y ya es buena señal, tío. Pero es que hay gente que la ves y si no se conciencia la gente... Es que hay gente que no iba nunca a la compra y ahora está sacando, o sea, está yendo a la compra todos los días, está sacando al perro 40 veces cuando antes daba pereza, baja a la basura todos los días, aunque no tenga basura. O sea, es como, a ver... Yo veo que mayoritariamente no hay mucha concienciación, o sea que... No, 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 no. Pero bueno. A ver, vamos con lo siguiente. Vamos. ¿Para pararse de manos? Ah, vale, esta no es definición. Vale, esta es tuya. Yo bajo mi punto de vista, bueno, damos los dos, si quieres, los dos conceptos. Y es la definición de la adopción de menos de 10% de grasa, sí. Bajo mi punto de vista, afecta al crecimiento, no lo haría. O sea, siempre que digo las definiciones extremas no son buenas, pero aún menos en gente adolescente que está en una etapa de crecimiento. Entonces, bajo mi punto de vista, no. Correcto. Es que no tengo nada más que decir. O sea, si tú recortas las calorías y haces una dieta hipocalórica o un tanto por ciento de grasa bajo, a menos que sea... Es que ni en deportes, no se me ocurre ningún deporte infácil que necesite eso, realmente sí que vas a limitar el crecimiento, pero esta es una dieta que falta de calorías y de más nutrientes, sí. Yo sé que hay gente que genéticamente tiene ese porcentaje de grasa. Sí, entonces sí. Y come mierda todos los días. Y tengo un caso muy cercano, pero... Definición, o sea, aquí dicen definición, o sea, que será bajar a ese tanto por ciento. Sí, 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 sí. Entonces no es lo mejor que hay y no he recomendado. A ver, vamos con más por aquí. A ver, aquí hay muchas perexenas y muchas cosas que hay por aquí. A ver, ¿cuántas? Seis hermanos. Vale. Y vas para bajar la vista y dices, ¿cuántas grasas es aconsejable? Meter en definición, en 73-74 kilos pesarás tú. Bajo mi punto de vista, entre 0,8 y 1,2 gramos de grasa por kilo de peso. O sea, en este caso, entre 70-80 gramos más o menos. O sea, que eso es yo lo que metería. ¿Tú, Alex? Yo normalmente tiro más de hidratos de carbono que de... Hay de grasas que de hidratos de carbono. Yo en definición también bajo... O sea, tú bajas los hidratos y subes las grasas, ¿no? Sí. Yo hago lo mismo. De las mujeres sí que a lo mejor depende cómo juega un poco más con hidratos, depende cómo vayan de tiroides. Pero es que los hombres, como recortes mucho la grasa, el líbido se va para el suelo. Sí, sí, se va a la mierda. Esto se va abajo, todo abajo. Un poquito con eso. Todo abajo. Entonces, yo lo que hago, y es lo que me funciona mejor también, no sé si la flexibilidad metabólica tendrá que ver algo o no. En el sentido de que al final acostumbras a tu cuerpo a tirar más de grasas. Entonces, puedes ir por ahí. Realmente el cuerpo al final se acostumbra, lo que dices tú, la flexibilidad. Si tú le das grasa, mejor no se adapta muy bien, pero si se adapta es un cuerpo que responde bien. Claro. Y yo más o menos, pues ya lo que dices tú, asegurándome más o menos es que si en definición le meto mínimo 1,8 o 2 gramos de proteína por kilo, le suelo meter de grasa así, como tú más o menos dices, entre y más 1,2, no más 5, y lo demás lo relleno de hidrato. Pero depende también del gusto que tenga. Si es una persona que le gusta esto seco o no le gusta tal, pero entre todo tirar más de grasas que te hidrato si puedo. Sí, sí, así que bueno, ahí lo tienes contestado, Iván. No, con más... Esto es lo que me sale, tío, me sale mucha perejena. Te pasé una perejena, no sé qué estás haciendo. A ver, bueno, esta va para ti, venga. Igual, yo es que en esto no estoy muy puesto, entonces no sabría decirte. A ver, claro, depende de qué sistema educativo. Si hablamos de universitario, que supongo que puede ser, a lo mejor, tiene 23 años, supongo que tiene 23, yo lo encuentro muy desfasado. Lo encuentro muy desfasado. O sea, encuentro que yo al menos estuve dando docencia universitaria y fuera de máster y al final me fui al máster directamente y dejé de hacer la docencia oficial porque estás muy limitado. O sea, quieres hacer un cambio, quieres hacer una actualización y te buscan las cosas de todas partes. Entonces al final, pues me voy a un máster y en un máster tengo más libertad y doy ahí más lo que quiero, ¿no? Y no lo mejor que está preestablecido está de los años 50. Claro, eso es lo que se podría decir, que como que les cuesta actualizarse. Entonces al final te estás comiendo cosas que ya no tienen evidencia. O sea, que ya se ha demostrado que es algo contrario. Entonces en cierto modo estás estudiando algo que realmente no te va a servir. Y también yo creo, por cosas que he visto muy cercanas también, el tema de que hay muy poca práctica y demasiada teoría. Entonces luego a la gente le sacas al campo y no saben luchar, entre comillas. O sea, saben todo pero no saben cómo aplicarlo. Correcto. Es que está muy bien que te expliquen todas las cosas pero que luego te hagan cuadras dietas con galletas María o con mantequillas porque si te pasas de un gramo de proteína es perjudicial. Sí, o con colacao. Yo he visto dietas con colacao. Sí, sí, sí. Y luego, bueno. Pero bueno, igualmente Ana ya, por ejemplo, el otro día tuvo un seminario de renal y ya están recomendando un gramo por cada kilo de peso corporal. Un gramo en renal. En renal antes no te dejan pasar de 0,6. Hostia. Poco a poco va cambiando la cosa, pero yo sé, o sea, sacarle tu titulación, ser oficial, la carrera, obviamente, no hay otra formación. Pero luego hazte el máster para especializarte porque si no te quedas, o eres muy autodidacta o te quedas... No hay otra, tío. No, desgraciadamente no. Es que es un poco triste que los cursos privados, tipo ICNS, cosas de estas, estén más actualizados que una propia universidad que te da un título oficial. Bueno, pero es lo que te digo, o sea, al final tú sacas un máster propio o que sea universitario y tienes tu libertad. Mientras tú le dices que haces tantas horas y tantos créditos, tú tienes tú esto. Yo ya te digo, cuando te voy a hacer mi temario y te voy a presentar mi temario, me voy a tener que aceptar mi jefe de estudios. Mi jefe de estudios es el director de la universidad y luego, en mi caso, la generalidad. Son demás trámites. ¿Qué haces? Pues me indigno y me pongo a hacer lo de siempre. Claro. Sí, sí, porque es que no hay otra. Correcto. Vale, vamos a ver cosillas por aquí. Vale. Joder, es que hay muchas preguntas, tío. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué suplemento recomiendais para que curramos a turnos y cómo tomarlos? Yo, mi suplemento sería para la gente que trabaja a turnos es la melatonina. O sea, sin duda. Ya me la has quitado. Sin duda. Dale tú. No, no, no. Es que te diría la melatonina sin duda, sin duda. Sobre todo para acostumbrar a esos ritmos circadenos, para ayudar a conseguir el sueño las primeras dos noches. Sí. Y es que realmente sé que más evidencia tiene. Yo soy una persona que lo usa porque es que un día igual me acuesto a las 11, pero es que otro día me acuesto a las 6 porque tengo más trabajo. Al otro día no duermo, que tú ya lo sabes que no duermo a veces. Y al final, pues, es lo que me hace descansar mejor y hacerlo un poco porque si no tendría el cuerpo muy loco. Más aún. Y es más, ahí haré un pequeño spoiler, pero está descubriendo si hay un suplemento que tenemos que empujar. Bueno, dos. Ahora en este confinamiento, uno es la vitamina D que es muy importante, pero está habiendo muchos estudios de la melatonina. Porque tú no sé si has oído que los niños pequeños nos enferman tanto y tal y se está viendo que es por la melatonina que producen. Entonces, uno de los suplementos que hay que tomar ahora es la melatonina sí o sí. Porque eso va a hacer que buscamos más hormonal de crecimiento, más defensas y todo. Yo estoy con ZMV, con melatonina, vitamina D3 y K2. Es lo que estoy metiendo. Ah, no. 100%. Pero, digo, melatonina ahora es un momento para ponerla. Vale. Vale. Ahí está. Duda contestada a Noe. Vamos a buscar más por aquí. A ver. No sé cómo lo estoy haciendo, pero escribí la pregunta porque yo no había puesto ningún sticker. No sé cómo lo estoy haciendo, pero bueno. A ver. Bueno, confinamiento y comida, Vani. ¿Cómo evitar salir rodando en abril? Pues, a ver. Lo primero, yo creo que adaptarte a un patrón, aceptar las cosas como son. Porque es como son, no puede salir en lo que hay. Hay otra. Pero tienes la suerte, la gran suerte, de que las redes sociales están a reventar de entrenamientos en casa, están a reventar de tips. Y al final, en cuanto a dieta, si eres una persona que tiene ansiedad, seguramente sea por aburrimiento. Porque es lo que pasa, la ansiedad por aburrimiento, tienes aburrimiento y te la puedes comer. O sea, no hay otra. ¿Y cómo lo puedes paliar de cierto modo? Primero, haciendo deporte, que va a hacer que tengas menos hambre. O sea, puedes hacer incluso una rutina aquí por la mañana, un entrenamiento de tres por la tarde. Puedes combinarlo. Tienes mucho tiempo en el día en casa y puedes hacer muchas cosas. Y luego, además, si das mucho de verduras, de frutas, de patata, que es muy saciante, de proteínas. O sea, al final, alimentos saciantes te van a hacer que no tengas hambre. Y si no tienes hambre, no vas a tener tan bien esa ansiedad. Porque, no sé. ¿Tú qué opinas? Luego, Diego, otra cosa. Sí, totalmente esto. O sea, es comer bien, aumentar la proteína, grasa y fibra. Lo más saciante, más que los hidratos y normalmente los azúcares. Eso es. Y movernos, movernos. O sea, movernos va a regular todo el aperito y nos va a mantener ocupados. Y no con la cabeza decir, quiero picar algo, quiero comer algo. Dímelo a mí, que yo ayer hice un reto, me bebí 6 litros de batido, tío. Y tenía hambre, aunque estaba a reventar, pero por el pico de azúcar. Así que eso era beberlo y cagarlo directamente y humedarlo, tío. Y aparte no estimularías ni renina ni leptina, con lo cual, con mucho de vas. Es que es lo que pasa con las dietas de batidos. Claro. Luego va a ser rebote por eso. Y justamente esto, para todos los que nos siguen de España, si todo va bien en Antena 3 esta noche, sobre las 9, va a salir un cortito, un vídeo que he grabado en Noticias explicando justamente esto. Cuatro tips para, bueno, lo que hemos dicho. Hacer menos deporte, disminuir el aporte calórico. Y cuatro consejitos para tirar a mejorar en esta época de enlatados, de verdura congelada, de legumbres, una buena fonte de proteínas para mejor. Eso es. Y estas cositas. Sí, sí. O sea, al final eso yo creo que es la clave. Y otra cosa para saber si realmente es hambre o no, yo lo que suelo hacer es, tengo hambre, me comería un helado. Pues sí, me lo comería. Pero me comería un filete de pollo. No, no me lo comería. No es hambre, es ansiedad, ¿sabes? O sea, no es otra cosa. Es aburrimiento que tengo encima y tal. Que no me pasa. Pero cuando me he pasado hace mucho, yo era lo que hacía. Analizarlo de esa manera. ¿Me apetece algo sano? No, no me apetece. Entonces lo que quiero es guarrear. No tengo hambre. Lo que tengo es que paliar es aburrimiento con algo. Y como has dicho, yo creo que es muy importante el tema de hidratarlos. Que muchas veces confundimos el hambre con la sed. Con la sed. Como la gente que se levanta por la mañana con un hambre rotunda, le digo, bébete agua. O sea, ya no tengo hambre. No es que estabas deshidratado. O sea, es que no hay otra. A ver, vamos con más cositas por aquí. Si no tengo bandas, ¿cómo puedo suplir el trabajo de jalones en espalda? Un remo con mesa, ¿no? Un remo con mesa, por ejemplo. Y si tiraría más de jalón. Yo he visto ejercicios que se hacen en el suelo, en el cual tú te empujas hacia ti, te traccionas. Y haces como un estilo de jalón. O sea, es como si fuesen limpiando el suelo un poco, pero al final tú pones las manos y, en cierto modo, tiras hacia ti, estando tumbado en el suelo, y estás haciendo un jalón realmente. Entonces, si no tienes gomas, sería un ejemplo. Vamos, puedes trabajar sino horizontal. Y hay muchas cosas. En casa hay material para entrenar de sobra. O sea, hay que poner cosas. Cualquier cosa que pese te vale. Un remo con botella, un remo con garrafa. Una mochila llena de libros. ¿Quién no tiene libros en casa? Una mochila para llenarla de cosas. O sea, y puede pesar una mochila mucho. Así que hay varias cosillas. A ver, vamos con... ¿Cómo puedo tonificar piernas y glúteos sin peso? No tengo pesas en casa. ¿Le das tú? Sin problema, sin problema. O sea, si me dijeras ganar volumen de piernas y glúteos, te diría, a lo mejor es más complicado. Más complicado, no imposible. Pero tonificar realmente, si no tienes ni peso, ni gomas, ni nada, hay un montón de jardines que tú te haces, como te he dicho, un isométrico o una sentadilla. 90 grados, pum, isométrico. 30 segundos. Si no, con toda la fatiga, lo que digo, saltando. Saltando sentadillas. O zancadas. Te puedes ahí machacar las piernas, bajar las piernas. Y el hip-trash igual. Hip-trash, puente de glúteo, con las piernas arriba, con el glúteo arriba, isométrico. Y moviendo una pierna, subiendo la pierna, cambiando los acudios. Te puedes meter un entreno brutal. Un entreno muy fuerte. Yo hice entreno de pierna. Yo sí que usé gomas, pero de glúteo. Pero en un ejercicio. En el resto, sin nada. Aumentaba repeticiones también para crear más fatiga. Y ya está. Es que, por ejemplo, que hiciste tú que es el Monster World, creo, con gomas. Este te lo haces sin gomas, con el culo abajo. Y te digo que es una recta y te estás muriendo ya. Sí, sí, sí. Realmente es trabajar con la pre-fatiga, pero que es totalmente viable, viable. Eso es. Eso es. Mira, a ver, aquí pregunta Arnau. ¿Algún libro o consejo para la resiliencia o las ganas de entrenar para estos días? Tú que lees muchos libros. Alex, que tienes un... Yo sé que recomiendo libros todo en Instagram. Sí. A ver, de entrenamiento realmente depende. Depende. Si es por ejemplo de carrera, hay uno que es muy bueno, te haces ejercicios en casa sin material, que es el cómo bajar de tres horas o tres horas y media en maratón, que es muy interesante poner ejercicios analíticos y tal. Y de entrenamiento, en plan actualizado, de ejercicios sin peso y tal, yo creo que es más, tiraría más de cuentas de Instagram potentes que de libros. Si es en fitness, ¿eh? Porque encuentras a mejor publicaciones de gente haciendo ejercicios y haciendo series, como decías, que tela, ¿eh? Eso es. Eso es. Ahí está. Es que al final de entrenamiento hay tantos entrenamientos y al final hay tantos que son efectivos. El que te guste más. El que te guste más. Al final el que te mantiene más adherido. Eso es. Entonces, consejos para, a ver, consejos para no perder masa muscular durante un mes viajando. A ver, un bien viajando no puede estar ahora mismo, pero bueno, vamos a cambiarlo por un mes en casa. Bajo mi punto de vista para no perder masa muscular, suplementos como la creatina yo creo que van bien. Luego, tema de la proteína, mantenerla en 2, 2,5, lo que estoy metiendo yo ahora mismo. Y un entrenamiento de fuerza en casa. No metería nada más. Y un déficit que no sea muy agresivo. Correcto. Yo a lo mejor diría, pues si es más adelante, el mes viajando, yo cuando estuve justamente en Japón, que es el único sitio donde he estado un mes fuera, allí la proteína escasea mucho, como en todo Asia. O sea, la proteína te cuesta un pastón y te escasea mucho. Yo lo que hice con mi mochila, 60 kilos de mochilero, barritas para cada día, muestras de avena para cada día y muestras de proteína cada día. Eso estoy hablando que son 30 gramos, 60 gramos, serán unos 3 kilos, ¿vale? Vale. Más o menos. Y que llevo entre la barrita y todo. Yo sabía que me aseguraba el aporte de proteína por la mañana si no lo iba a desayunar y luego cuando hacía algún snack en cualquier sitio hoy en día encuentras un fiambre o si no es fiambre, en Tailandia, huevo o tortilla francesa por 4 duros o 4 barras. Eso es. Entonces realmente prioriza la proteína y luego si tú tienes tus ayuditas en plan del batido de proteína no he comido mucho, pues batido de proteína y tal no cuesta mucho, no cuesta mucho. Sobre todo prioriza la proteína y si te estás moviendo yo te digo que no vas a perder masa muscular si te alimentas bien. Eso es. Y algo también que yo creo que es clave que van a preguntar muchos que ya lo he hecho pero bueno, para que des tu opinión. ¿Te pusieron problemas al pasar la maleta con tanta proteína por el aeropuerto? Ni la creatina. Solo una vez de todos los viajes que he hecho que tengo... La situación de coronavirus, ¿eh? Todo lo que veáis pintado ahí es donde he viajado en el mapa de eso todo lo rayado. Que guay. Solo tuve una vez un problema con la creatina que me hicieron una vez un test por si era droga que te pasaron un reactivo por delante pero he llevado pastillas de todo tipo. Pastillas de todo tipo en un pastillero enorme de todo tipo. Creatina. Harina avena paquetes de un kilo y medio de harina avena. Proteína en sobre también varias proteínas. Crema de cacahuete sí que es verdad que tuve una vez problemas en Sevilla porque al volver de un seminario como era líquido ¿sí? Hacía calor me dijeron no es líquido tal pam y me lo confiscaron. Todo lo demás no he tenido nunca problemas y me he llevado báscula, me he llevado todo, todo, todo. O sea, ¿se te quedó el líquido fuera de la crema de cacahuete? No, que como me decían que, o sea, yo dije es que estos son gramos es comida no, no, es que está deshecho y es líquido y como líquido no se puede pasar de 100 mililitros y se lo quedaron. Ah, bueno. Entonces, el único problema pero me he llevado jamón en papel de plata una vez mi primer viaje a Roma me llevé pizza hecha por la mañana porque no teníamos nada para comer copiamos una pizza y pizza con papel de plata bocadillos para 4 o 5 días no tiene nunca ningún problema. Nunca ningún problema. Bueno, entonces ya sabéis que no hay ningún problema y a las malas supongo que la creatina te quitarían un poquito de la creatina. No, no, o sea realmente pasaron un reactivo por arriba que está limpio que lo sacan ahí como el que te pasa en el tema antidroga. Correcto, correcto lo pasan por arriba ven que esto yo se lo expliqué y ya está ningún problema que a veces dicen si vas con un fármaco tienes que llevar la receta tal yo principalmente no he tenido nunca ningún problema nunca, nunca y ni en ni en aeropuertos de Tailandia que pasan a lo mejor 5 o 60 personas nunca ningún problema. Ah, pues perfecto entonces, vale. No sé, o sea gente me estáis preguntando por el chat que ¿cómo se hace para la pregunta? no tengo ni idea si alguien lo sabe que lo sabe Sí, justo lo ha dicho una chica a mano derecha abajo tenéis comentar y al lado tenéis unos cuadraditos te sale como aquí más o menos unos cuadraditos que sale un interrogante entonces apretáis ahí y ahí escribís y si no pues ir poniéndolo en el chat e iremos leyendo alguna o sea que vale, vale hacemos unas cuantas aquí y luego hacemos del chat Sí, como veas el chat está calentito lo que pasa es que no me da tiempo a leer todo vale está buena, eh tras sobrepeso siendo déficit calórico y deporte la piel se adapta del todo depende sobrepeso bajo mi punto de vista depende lo rápido que hayas bajado hay veces que no se va a poder adaptar del todo te va a quedar piel colgandera y no hay más que operación sí que yo es cierto que lo que recomiendo es ayudar con cremas hidratantes mientras estás en la definición no hacerla muy rápida pero yo no sé si tú sabes alguna cosa más No, o sea simplemente cuando el colágeno se rompe hay una estría ya no se vuelve a regenerar porque ya es como que no recibes base sanguínea y es muy difícil recuperar entonces podemos ayudar como ha dicho Corbacho con colágeno que hay colágeno tipo 1 no tipo 2 que el tipo 2 sería antiinflamatorio podemos ayudar y cremas de rosa mosqueta y aloe vera como has dicho para hidratarnos sobre todo una buena hidratación por dentro pero si bajamos de peso muy rápido pensar que una vez hay una estría se puede arravar pero recuperarse no se podrá recuperar del todo claro o sea que ya no quedaría otra luego lo que habría que hacer es una operación que están aquí en España están cubridas por la seguridad social para quitar esa piel vale ah yo no sabía que estaba cubierto eso no tenía ni idea hay excepciones pero se puede argumentar de que tú realmente no te ves bien de que tienes problemas porque es que esta gente obviamente hay que reconocerlo que no es agradable verlo y mucha gente que no se ve bien si lo argumentas así yo por algún cliente no he tenido ningún problema ah bueno hostia pues bien bien eso es bueno saberlo que no te va a costar dinero porque si no como bajar la grasa abdominal la parte abdominal baja dale tú vale supongo que la parte abdominal baja ¿no? sí la parte de abajo realmente hay gente que tiene una predisposición a tener más más acumulación de grasa ahí incluso muchas inflamaciones que existe la cerveza la barriga cervecera que es esa barriga normal y de abajo hinchada y eso puede ser una pequeña ingestión que tienes algún alimento que te sienta mal y lo estás consumiendo como puede ser por ejemplo la cerveza que suele pasar y entonces realmente si ya tienes un déficit o sea un déficit se está pillando un poco no me hagas eso ahora ahora ya parece que han vuelto si no me hace cargar wifi que digo que que puede ser una pequeña intolerancia o que si hay un tanto por ciento horas abajo y aún así no se consigue es que a lo mejor hay una pequeña retención de líquidos un pequeño ahí por bajar por apretar aún pero cuesta también supongo que esta pregunta viene reflejada por si se puede perder más de un sitio que de otro que todavía sigue ese bulo de no, hace esto para solo perder de esta zona grasa no se puede ya eso depende de tu genética los receptores y es que vi una infografía que ponía para bajar de culo de física calórica y de ejercicio para bajar de brazo de física calórica y de ejercicio para tal es que es así es que no hay otra es el total o sea sí, sí, sí pues es que hay mucho de ejercicio para reducir solo la grasa de tu tipo mira justo hablando de esto por lo que te he presentado ayer vi un canal que simplemente estuve mirando un poco por internet mejores canales de youtube de nutrición primer canal un millón y medio una chica no voy a decir obviamente de su América pero no voy a decir exactamente ejercicios para mejorar tu abdomen y para perder grasa de abdomen ejercicios todos de abdomen y diciendo hostia tienes un millón y medio de seguidores seguramente te metas y no porque el título vale es un título llamativo pero cuando una persona se mete por lo menos explica que no se puede y que con eso vas a trabajar esa zona para que cuando definas pues por lo menos esa zona esté más marcada o esté trabajada pero no que se va a perder de ahí porque vale que hagas un título llamativo porque es lo que hay que hacer pero coño no mientas luego dentro del vídeo grabándose en dobles planos en bikini y haciendo ejercicio de abdomen entonces ya sabemos por qué está el millón y medio es que es increíble es increíble pero bueno a ver creatina es necesario para evolucionar en una persona normal que entrena fuerza como salud a ver para mí es uno de los mejores suplementos que existen pero si no has llegado a tu tope no lo contraría en plan de que tienes que tomarlo sí o sí pero es un suplemento brutal y para fuerza y para mejorar rendimiento intelectual rendimiento físico es brutal para mí dentro de CAE está entre los mejores suplementos que hay sin duda y coño si te lo puedes permitir porque es súper barato es de los mejores suplementos y además baratos es donde mejor puedes invertir tu dinero sí sin duda ¿cuál sería ahora te pregunto yo cuál sería para ti tu top 3 suplementos que este es complicado siempre a ver en la mayoría de casos en la mayoría de casos en multivitamina y con multimineral se volverían indispensables vale que lo explicaba justamente hace dos días luego la melatonina y la creatina yo creo que te iba a decir los dos mejores vitamina D quizá como top 4 y como top 5 mejor te metería la proteína e hidrato de carbono si no puedes meterlo a la alimentación yo creo que en ese orden melatonina es que es brutal porque todo el mundo tiene muchos problemas de sueño muchísimos y en multivitamina y en multimineral es que mucha gente se alimenta mal y necesita un refuerzo como tiene un gasto brutal como puede ser una deporación de fútbol que entrena 5 veces al día y entonces hay que reforzar ahí ¿para ti cuáles son? para mí iría también depende del objetivo pero iría bastante por ahí iría bastante por ahí también es cierto que el ZMV el magnesio me va muy bien o sea es uno que yo también y la cafeína obviamente también me va muy bien en momentos en los que tengo que meter un punz o decir un extra no tuviéramos los suplementos si la melatonina sería difícil darlo con alimento pero a lo mejor tú la cafeína te metes con los americanos sí y ya lo tienes pero sí tiene por aquí la cúrcuma sí justo lo he visto pero es que la cúrcuma si tuviera que digiese específico la creatina sería imposible llegar con kilos y kilos y kilos de salmón melatonina con tar cherry es el único alimento que tenemos pero es muy difícil de conservar que es un tipo de cereza muy especial y el multivitamina se va a meter un montón de alimentación entonces la cúrcuma la metería con alimentación un montón pero es que ya les digo la melatonina es espectacular creo que he leído por ahí cómo tomar el multivitamínico te preguntan por aquí pues realmente hay dos formas está la vertiente quiero tomar las vitaminas o los antioxidantes o son minerales entonces me lo tendría a tomar en ayunas y si lo quiero tomar realmente por las vitaminas por ejemplo porque lleva vitamina D vitamina A en el desayuno ¿sabes? o tengo humedacidez en medio del desayuno pero si es por antioxidantes porque a lo mejor tiene selenio tiene zinc pues se va a dar la comida un poquito claro eso es vale pues ahí lo tenéis por ahí ahora dicen Corbacho eres un subnormal qué cosas a ver y calvo yo sí yo voy por el peso vamos esta es para ti Alex cuando vuelves a Tenerife y tú Corbacho vas a venir pues a Tenerife cuando yo creo que a ver si la siguiente jornada de tecnológica vuelvo porque me encantó y estuve boceando un día me quedé con ganas de mí más yo hice la primera inversión la he hecho en Tenerife y fue brutal ¿y dónde fuiste? ¿al barco? no fui es que no me acuerdo tío o sea estuve no perdón me he confundido en Lanzarote perdón no vale nada de Tenerife y donde quiero volver es en Ibiza dentro de poco porque fui justamente fuera de periodo y me encantó me encantó no quiero cuando esté a tope pero me molaría ir porque me moló un montón no me lo esperaba así me lo esperaba de otra manera y me lo sorprendió un montón preguntan aquí cómo tomar la gratina y cómo tomar la menatorina yo es lo que aconsejo la menatorina es de 1 a 5 pero es que tienes que buscar tu dosis o sea correcto realmente cómo la busco pues cuando veo que ya imagínate me tomo 5 y me levanto como si me hubiesen dado una paliza tengo que bajar la dosis y si aún así con un miligramo nos pasa eso lo que se recomienda para anular la potencia de la menatorina es tomarlo antes de la comida o sea antes de la cena deseándolas un poco porque a mí un miligramo me da dolor en la cabeza ¿en serio? entonces me lo tomo antes de cenar y me ayudará y es eso o sea ahí tú has dicho entre 1 y 4,9 pero empezar por abajo siempre y la gratina 5 gramos en ayunas todos los días o sea eso sí que es sencillo ni cargas ni nada claro yo es eso 5 gramos o 0,1 por kilo de peso correcto para ajustar y o en ayunas o pues entreno es lo que suelo los dos momentos son ayunas realmente o sea tú después de entrenar también estás en ayunas sí eso es por eso yo lo meto en ayunas o lo aconsejo más en ayunas ¿por qué? porque te levantas lo tienes ahí y ya no te olvidas nunca también te vas a entrenar y se te olvida y ya está correcto y si no entrenas y aparte como también hay regularos del pH pues también para la gente que tiene acidez por la mañana creatina mejoras el amortiguador del pH y coges y desayunas mucho mejor eso es vale vamos a ver más cositas por aquí que hay bastante interesantes a ver bueno la gente que pide la floci sí, sí está llegando sí sí a mí me mira o sea justamente mi padre es un poco estético le ha cogido y me ha cerrado el paquete y me la ha tenido en el garaje tres días y el lunes la abriré pero a mí me llegó el jueves y pedí el martes creo o sea pedí el martes la última hora no habrás pedido comida congelada ¿no? no, no, no justamente pedí frutos secos a saco sí barritas menatonina vitamina D multivitamínico proteína y aminopectina vale se parece mucho yo pedí también la glutamina esta sí pero a ver si hay una nueva una KU la Kyowa esa la Kyowa a ver qué tal patente japonés esos son justamente los que crearon el glutamato monosódico hostia que cabrón bueno por lo menos que ahora es el genius ya ¿sabes? sí a ver vamos a ver más preguntillas por aquí que haya que es un entrenamiento hip no hip no, eso no existe que yo sepa será hip vale ¿qué puedo hacer para no retener líquidos? tú o yo yo voy a ser rápido hincharte agua estamos muy deshidratados muy deshidratados hincharte agua y si tú retienes líquidos lo mejor que vas a hacer es movilizarla ¿cómo se moviliza? como un filtro de piscina tú metes agua metes agua mejoras tu función renal tu función hepática orinarás más y perderás retención de líquidos mucho y si no es falsa grasa porque hay mucha gente que tiene retención de líquidos tiene un tanto por ciento de grasa elevado claro, eso es también otra cosa que yo diría es que hay gente que se vuelve loca no mete sodio en ninguna comida en ninguna y de repente el día que come algo fuera que lleva sal se retiene una bestialidad es que es normal al final el sodio tiene que mantener estable si no metes nunca y de repente lo metes a porrón pues es como cuando haces una carga para competir como no metes sal no tienes al receptor y aparte que se muevan sí porque hay mucha gente al menos yo no digo que es mejor que hay gente con patología con unas piernas muy hinchadas que se puedan correr pero que caminen para movilizar la sangre y movilizar esa eso es eso es a ver vamos por aquí por aquí también el tema del potasio ¿qué dirías con el potasio? sí, si no podemos bajar el sodio subir el potasio es la mejor técnica por ejemplo tensión arterial problemas renales más que bajar el sodio el sodio se baja entre 3 y 5 gramos totales se sube el potasio sí, sí, sí eso es vamos a ver más por aquí a ver a ver si un día consumo 700 calorías y al otro 2000 y peso 75 kilos engordo depende o sea, es que depende lo primero que no te aconsejaría hacer eso salvo que por X cosa pues no hayas comido no sé por qué no sé pero no no vas a engordar si no tienes un superávit calórico o sea, no se puede engordar de otra manera no incluso yo creo que esos cambios tan bestias la tiroides va a sufrir mucho sí sí, sí porque lo está volviendo loco al final así que que hay gente que piensa que engorda o no engorda y no, realmente igual es que el día que han metido 2000 calorías han metido más hidratos el glucógeno se ha llenado y estás pesando más pero no estás engordando de grasa o sea, no es o que vayas treñido por la comida que a lo mejor la comida la senta un poco mal va estreñido se pesa el día siguiente peso 2 kilos más ha sido al lado no cuando vayas a lo mejor pesa lo mismo claro claro, claro es que hay tantas cosas que medir por eso digo yo no os fijéis tanto en el peso mirad al espejo no os peséis después de una comida libre o sea no hay tantas cosas que ver sí a ver está para ti qué tipo de alimentos no son vasodilatadores el no bien marcado a ver normalmente todos los que no son precursores de oxido nítrico por ejemplo los alimentos que no tengan mucha arginina que no tengan mucha citrulina madátona incluiríamos la sandía la sandía incluiríamos también el melón también tiene algo de citrulina la remolacha tampoco evita la principalmente son esos antioxidantes y estimulantes evita la cafeína evita la teína evita la guaraná ¿la cafeína es vasodilatadora o vasoconstrictora? normalmente es hipotensora o sea lo que hace es vasodilatar y baja la tensión ¿vale? no lo regula aunque aumenta el sistema nervioso central pero sí que es un poco vasodilatadora todo estimulante lo que hace al subir la tensión arterial es vasodilatar por eso sube la tensión arterial entonces quitando eso yo creo que ya sobre todo son esos sí sí ¿proces en Vía Andorra? sí no o sea tienes que enviarlo a una oficina de la SEU y de la SEU enviarte a la casa esa es la clave si no no hay otra o sea si no estaríamos jodidos yo tengo una anécdota con el tema de la sandía macho hace yo que sé tendría 16 17 años vivía en Benidorm bueno estaba en Benidorm de vacaciones creo o 18 años no me acuerdo y me acuerdo que me comí una sandía entera y tenía unas venas como cañones y diciendo ¿qué coño ha pasado aquí? hasta que dije hostia vale es que es el alimento a más no poder claro entonces era vestida y decía joder con la sandía que tendrá superpoderes estaba ahí con transgénica con amabólicos a experimentar con tu cuerpo y dices ¿qué coño está pasando? ¿cómo se puede eliminar la adicción a los carbohidratos refinados? a ver ahí es que a lo mejor le va a entrar hasta dolor de cabeza cuando se retira de golpe entra hasta dolores de cabeza entonces yo sinceramente va a ser sufrido pero la principal forma es retirarlos hincharte a fibra y hidratos de carbono de insulocémico más adecuado más bajo medio y sobre todo encontrarte saciada saciada pero va a ser difícil si vienes de comer mucho azúcar mucho azúcar mucho azúcar quitarlo ya te digo te puede dar hasta jaquecas y sobre todo hacerte la idea de que eso tienes que tener un periodo de adaptación que te va a costar pero que luego ya estás adaptado pero tienes que saber qué te va a pasar que no es nada raro a ver voy a quedar un poco nazi en ese sentido pero la azúcar sabemos que tiene una composición muy similar a la cocaína se ha visto que es adictiva que tiene un poder de adicción muy bestia y como cualquier poder de adicción es normal y queda un poco llamativo pero no lo digo por ser llamativo sino la verdad que vas a pasar un mono en el que vas a tener dolores de cabeza vas a tener incluso te puede subir la temperatura en casos de adicción heavy a la azúcar entonces tenlo en cuenta tenlo en cuenta es que el azúcar sí lo vi también en un estudio que veo con ratones creo que era sí hijo de vaya tela ese fue el famoso que tenían como un vividero y tenían un botoncito para un chute por la yugular de cocaína y agua azucarada entonces los ratones los dejaban con las dos cosas y los ratones preferían el chute de azúcar porque el chute de azúcar creo que es un milisegundo más o menos que tiene ya el chute de glucemia y la cocaína intrayugular tarda entre 2 y 3 segundos entonces ellos preferían realmente que quiese el agua azucarada que la cocaína eso sí de heavy pero bueno y es un estudio del 79 que es muy viejo pero bueno sí sí joder vaya bueno ¿cuánto tiempo tardas en prepararte un reto? pues depende depende de la cantidad del reto no es lo mismo un reto de 3.000, 4.000 calorías que puede ser normal simplemente me meto comida y mierda que un reto que puede ser un 10.000, 15.000 calorías que me preparo pues 4 días antes igual o sea hago como si fuese una preparación para competir una pequeña una descarga una depresión a tope para yo luego llegar al reto y luego hacer otra descarga o sea que al final es es lo que hay pero si te gustan los retos que a mí me gustan pues no hay otra ¿cómo tomar la melatonina? eso lo hemos contestado vale ¿qué alimentos contiene melatonina? lo has dicho también ¿verdad Alex? sí, tart cherry realmente es muy limitado es muy limitado el tart cherry que es un tipo de cereza vale a ver joder aquí un montón por aquí pero esto los hemos contestado o sea hemos contestado algo muy parecido vale este para ti ¿en la dieta ceodogénica se pueden meter frutas como carbohidratos? a ver se podrían meter hasta los 60 gramos a partir de 60 gramos ya no sería cetogénica con lo cual si tú guardas 60 gramos a lo mejor más que frutas fruta no habría ningún problema a lo mejor tiraríamos más de frutas que para aguacate o pomelo limón kiwi que son muy poco calóricas y tienen muy poco de hidratos pero claro uno puede meter muchas frutas porque 60 gramos se llega bastante rápido sí mejor llegar yo creo con verduras que son más saciantes y al final pues es que si no la fruta ya llegas a ver vamos más cositas por aquí es que hay algunos que son tan pequeños cuántas veces semana vale cuántas veces por semana hacer cardio en etapa de volumen yo en volumen bajo mi punto de vista más lo hago por salud que por otra cosa pero ya es importante por salud yo también lo hago lo mismo sobre todo porque la persona luego se encuentra que subo unas escaleras y se está ahogando sí yo a veces los 5 días de entreno lo meto aunque sea en menos intensidad lo meto siempre eso es y además si no te cuesta comer tienes un plus ahí mientras no genera interferencias en la ganancia de masa muscular si es caminando normalmente ya caminando sí que es cierto que hay gente que me ha preguntado yo soy ciclista y luego entreno a fuerza y igual te bajen las interferencias e intentas separar lo máximo posible pero es que 6 horas 6 horas al menos que lo que se ha visto en estudios porque si no se te ha ido Alex hola sí se te ha vuelto ahí ah vale ahora hostia ahora vale lo que decía las interferencias son en el entrenamiento concurrente 6 horas de separación mínimo eso es quitándose a 6 horas porque si no no hay otra y si no priorizaría antes el entrenamiento de fuerza que el de pero es que también depende si eres un deportista de élite y tú este es el ciclismo y estás en plena temporada y tienes que perfeccionar algo de técnica o lo que sea es que no hay otra pues a lo mejor ese concurrente pues esos efectos negativos dentro de KB te benefician o sea y ya claro sí sí sin querer bajó tan rápido una más una o dos más y le metemos a las 8 el aplauso este por ejemplo es uno yo no llegué a las calorías de un día sería bueno meterlo al día siguiente yo realmente si no has llegado no me agobiaría el día siguiente cumple y ya está pero no te preocupes si por un día no has llegado al final lo que importa es el semanal y también depende si estás en una definición y si estás en un volumen tampoco pasa nada o sea es que no hay gente que se agobia por el 1% y no se fija en el 99% restante nada de importancia amigo eso es vale voy a una no sé lo que salga la última necesito bajar abdomen ¿qué ejercicio me recomiendas y alimentación me recomiendas? dale contestado tú y hago la última yo es fácil si quieres bajar abdomen el ejercicio que es más masa muscular o un toque de tu cuerpo sentadilla y dominada principalmente o un peso muerto son los que vas masa muscular y más que a veces vas a quemar y alimentación que te recomiendo pues una dieta hipocalórica claro no muy severa obviamente como hemos dicho pero una dieta que tenga un pelín menos de calorías de las que tú realmente consumes durante tu día o tú ni tienes eso es y ya está vale aquí hay una que no la pongo para que dé tiempo ya hacemos la tuya la mía creatina aunque no entrenes ese día sí entre creatina todos los días sí porque si no descargas eso es y luego está para ti bicarbonato ¿qué tal? perfecto es un alcanizante extracelular brutal que junto si lo juntas con betalanina es una mezcla intra-extracelular brutal sí que es verdad que da un veces unos pequeños problemas porque las tomas de bicarbonato son entre 15 y 20 gramos para que sea efectivo a nivel digestivo ¿no? sí claro entonces metes 15 o 20 gramos es bastante incómodo pero otros suplementos para resistencia junto con citronina malato remolacha y tal más con más evidencia ¿es un tamponador? ¿puede ser? sí sí es un tamponador es un alcanizante del pH extracelular un tamponador del pH espectacular eso es un retardante de fatiga espectacular ¿y qué lo metes junto a la betalanina pre-entreno por ejemplo? normalmente como son 20 gramos y es complicado llegar lo que hago es que normalmente vas tomando de 5 en 5 gramos dos horas antes dos horas 5 hora y media 5 a la esto y hasta la media hora 5 gramos con agua con zumo de limón por ejemplo y luego a la media hora sí que tomaría la betalanina o tomaría la argelina vale pero hasta que esa mente es de 2 a 4 gramos de para que ya lo tengan en completo de betalanina de betalanina de betalanina sino suelo meter incluso un poquito más hasta 6 gramos hasta 6 gramos pasa que cuidado con el picor de la casa que la parestesia está ojo es que la parestesia otro truco que hay es hacer las dosis entre 1 y medio 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 así generalmente pero yo siempre digo lo mismo que tengan la parestesia síntoma de que te está haciendo bien efecto la betalanina o sea que eso es yo firmo bueno chicos vamos a aplaudir así que muchas gracias Alex volveremos gracias a ti tío y muchas gracias por estar aquí por contestar dudas y vamos a aplaudir que no nos da tiempo si no repetimos el debes sí cuando quieras un abrazo cuídate chao chao